Saludos y bienvenidos a su canal de UFOMNIS. Criatura grabada en Holanda. Esta es una investigación que está en curso desde abril del año 2014. Esta historia comienza sobre la existencia de búnkeres subterráneos, o instalaciones en una zona donde fue vista por primera vez esta criatura grabada en Holanda. Las personas que llevan esta historia es un youtuber que junto con sus amigos llevan subiendo una gran cantidad de material e investigación sobre esta criatura grabada en Holanda. Este suceso ha tenido tal repercusión que ha salido incluso en los medios holandeses como en otros países. El momento que fue grabada esta criatura, dos chicos que visitaban el parque monumental en Holanda, juntos con ellos se encontraban también dos turistas que fueron testigos del acontecimiento. Mientras ellos se encontraban caminando por la zona, uno de ellos se percata de una figura oscura escondida detrás de un árbol. Y es ahí donde comienza esta historia sobre la extraña criatura grabada en Holanda. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oi! ¿Qué tal? ¡Oí! ¿Qué tal? Oh, shit! Pero será verdad todo esto? Hasta el momento, la única grabación que existe sobre la criatura es ese pequeño fragmento donde la vemos escondida detrás de un árbol. Usted qué opina? En la descripción de este video dejaré el link del canal para que usted pueda ver todas las investigaciones que lleva haciendo este canal.